En las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Pastaza, se procedió a la firma del contrato y entrega del anticipo para la dotación del hierro necesario para la construcción del moderno edificio de esta institución cooperativa. Dentro de uno de los puntos del orden del día está la firma del contrato con la empresa y también la entrega del respectivo anticipo, entonces vamos a iniciar con la lectura de lo que es el contrato para la firma respectiva. La notaria del Cantón Pastaza, Catalina Mantilla, dio a conocer los términos del contrato. 003, protocolo 00431. Es el contrato de provisión y montaje de estructura metálica en acero A36 para la construcción del nuevo edificio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Pastaza, CASEB. Otorga la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Pastaza, CASEB, a favor del ingeniero Fabián Mauricio Subía Cabezas. La cuantía es 418.771 dólares con 51 centavos. El plazo previsto dice lo siguiente, el contratado deberá entregar la totalidad de trabajo en materia presente del contrato de provisión y montaje de estructura metálica de acero A36 para la construcción del nuevo edificio de la Cooperativa en un plazo de 12 semanas que serán contadas desde la entrega del anticipo del precio acordado. Este contrato está suscrito por el señor economista Juan Alberto Tello Plaza en calidad de gerente y representante legal y por otra parte en calidad de contratista el señor ingeniero Fabián Mauricio Subía Cabezas, quienes procederán a suscribir el mismo. El presidente de la cooperativa, Marcelo Ledesma, informó cómo avanza el proceso de construcción. En este momento es la firma ya del contrato para la construcción, todo lo que concierne a la estructura metálica que es el acero. Tenemos previsto también, ya estamos convocando para lo que es los pilotes, así se llama la construcción de los pilotes, hemos avanzado también para la adquisición de lo que concierne al hierro, es decir, los rubros más grandes y en lo otro ya tenemos los obreros que están trabajando, haciendo ya las adecuaciones en el terreno para avanzar con el trabajo. Una vez que se haya concluido obviamente el acuerdo con el GAT municipal del Cantón Pastaza en lo que concierne al alcantarillado público, hubo algunas situaciones imprevistas que se han ido superando y entonces eso no es problema porque de acuerdo a cuando inicie, firmemos los contratos, iniciemos con la dirección técnica que aquí se encuentra presente, una vez que haya solucionado eso, correrían los plazos para la construcción del edificio. Para Zona Visión en Noticias, reportó Mario Chico.